La entrevista del día, el invitado especial para decir las cosas como son. Muy bien, el tema del COVID ha vuelto a estar de una manera mucho más habitual en nuestros diálogos, lamentablemente. En la calle se ven más barbijos, uno dice, bueno, viene el verano y tenemos que estar pensando en el barbijo, hay fiestas al aire libre, más cosas al aire libre que encerrados, y por el otro lado aparece la cuestión de la quinta vacuna o no. Bueno, un montón de dudas que nos aparecen y vamos a saludar a alguien que es muy prestigioso y que tiene muy claro todas las preguntas que podemos hacerle, que es el querido doctor Eduardo López, médico infectólogo y jefe de la visión clínica del Hospital Ricardo Gutiérrez. ¿Qué tal, doctor López? Buenas tardes, Pablo de León les saludo. ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo anda? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Como, bueno, nos habíamos desacostumbrado a hablar por el tema del COVID con usted y con algunos médicos infectores más, y tenemos que hablar de vuelta. ¿Por qué tenemos que hablar de vuelta del COVID, doctor? Bueno, en primer lugar, porque hay un brote importante en la Ciudad de Buenos Aires, sin ser esto, no está desbordado ni nada por el estilo. Si no, aumentó en forma significativa el número, el porcentaje, sobre todo de casos, ¿no? Entonces, eso es el dato que hay que tener en cuenta. Y lo segundo, cuando empezamos a mirar los números, nos damos cuenta que en Argentina todavía falta un grupo muy grande de individuos de vacunarse con tercera doce. Con tercera, es increíble, ¿no? Y además, ¿cuántos han dado la cuarta dosis? No más del 15% de la población. A la gente que con dos dosis, con las variantes y los sublinajes que están circulando en la Argentina, no alcanza poca protección con dos dosis. Así que falta vacunación. Y tercero, creo que la gente consideró que se había ido el COVID. Y el COVID nunca se fue, ¿no? Claro. Bueno, el propio presidente el otro día estaba diciendo que se había terminado la pandemia y la ministra Bisotti decía que volviéramos a usar barbijo en lugares cerrados. Como que no hay mucha claridad también para la gente, ¿no? Yo personalmente creo que el barbijo hay que seguir usando en determinadas circunstancias. Ambientes cerrados. Sí. Cuando usted viaja en transporte público muy apiñado y cerrado. En tercer lugar, aquellas reuniones en ambientes cerrados que usted no conoce a la gente. Sí. Y en las instituciones públicas de salud deben usarse sin ninguna duda el barbijo. Claro, o sea, si uno viaja en subte, en colectivo, si uno va a hacerse un análisis o tiene que ir a una guardia de un hospital, o si uno viaja en un micro o en un avión. Yo cuento que hace poco, hace 15 días fui a Salta, a la ida fui con barbijo y la verdad que no vi a otra persona con barbijo en el avión. Y a la vuelta, claro, acostumbrado a todo el relajado. Me di cuenta en el momento que en el viaje no tenía puesto el barbijo porque nadie tenía puesto el barbijo. Hay compañías europeas que te obligan a usar barbijo en los vuelos. Por ejemplo, ya da un nombre. He a Europa, yo viajé hace poco a España y me dijeron que había que usar barbijo. Obligatorio, lo planteaban antes de subir al avión. Claro. Así que me parece que el barbijo sigue siendo importante en esto. Pero lo otro importante, Pablo, es que las jurisdicciones aumenten las horas de atención en los vacunatorios. Si los vacunatorios llenan a las 2 de la tarde no alcanzan. Y después que abra el sábado y domingo el feriado es para que la gente se vacuna todo lo posible. Y en general hay que ir yendo a dejar de dar turnos, sino que la gente mutua y propia vaya a vacunarse. Directo. Para, claro, para ganar tiempo. Porque si usted le da un turno dentro de 10 días, la gente se olvida, ¿no? Claro. Ahora, doctor, hay una cosa que por ahí se cortó un poquito, creo, cuando usted lo estaba explicando, pero me parece bueno reiterarlo. Cuando arrancó la pandemia había una cepa, la de Wuhan, ¿no es cierto? Exacto. Y ahora la que tenemos acá es otra. Con lo cual, los que estamos con varias vacunas, yo tengo cuatro, pero quizás me falta algo para la nueva variable, ¿es así? Es correcto. La vacuna, los sublinajes que están circulando ahora son, partiendo de la variante Omicron, que es la VA4 y la VA5. Sí. Para estas dos variantes apareció la vacuna bivalente, que todavía no está disponible en muchos países, entre ellas en Argentina. ¿Qué es la vacuna bivalente? Que es la que tiene la cepa vieja, la Wuhan, que se llama cepa ancestral, y tiene la variante Omicron BA4 y BA5. Con lo cual protegería a la variante que más frecuentemente están recorriendo en la Argentina. Ahora, como no está disponible en la Argentina, se plantea la quinta dosis a los mayores de 50 años y a los individuos inmunosuprimidos con factor de riesgo. Ahora, nosotros hablamos de la quinta dosis, que es correcto, pero no hablamos de lo que le falta de la tercera y de lo que faltan de cuarta, ¿no? Es decir que Argentina necesita apurar la vacunación lo más rápido que se pueda, ¿no? Doctor, ¿cómo le va? Soy Pesci Zambrano. En un momento había algo que no sé si usted me lo puede confirmar, que es que cuando uno tiene algún síntoma como de resfrío, no conviene darse la vacuna. Era como un rumor que quedó y no sé si es cierto o no. Digo, porque en esta época, más allá de que sea verano, hay muchos cuadros de alergia, de que el aire acondicionado estaba muy frío y por ahí te resfrías. ¿Qué pasa con eso? ¿Nos vamos a dar la cuarta dosis a los que nos corresponda o quinta igual, por más que estemos congestionados? Si eso es un resfrío simple, yo no veo ningún problema. Si es una simple congestión tampoco. Ahora, si eso se asocia a fiebre y tos, yo primero ir a una consulta médica antes de tomar la decisión de llegar con la vacuna, por supuesto. ¿Está bien? Bien. Y en cuanto a... Yo diría... Sí. Sí. Y en cuanto a la quinta dosis, por ejemplo, hay gente que las primeras dosis fueron Sinopharm, sobre todo mayores de 65 aquí en Ciudad de Buenos Aires, y que creo que ya están por la quinta dosis. ¿Les corresponde una sexta o tienen que esperar? No, 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 no. Lo que tienen quinta dosis como dosis nacionales es suficiente. Bien. ¿Está bien? Pero realmente la Sinopharm es una de las vacunas que, a la luz de la circulación de la variante que tenemos, es menos protectora, ¿no? Claro. ¿Y ahora qué vacunas hay, doctor? Si uno va a un vacunatorio... No, ahora está andando Moderna. Moderna, que está bien. Como Pfizer, cosa que está bien, que está perfecta. Claro. Moderna es una muy buena vacuna y se puede dar sin ningún tipo de problema. Yo, de hecho, Pablo me vacuné con Moderna. Se dio la quinta con Moderna. No, todavía no, pero me di la cuarta con Moderna. Ah, ok. Ahora, si uno se da de ahora, que yo ya tengo dos cancinos, una Moderna y una Pfizer, cuando me doy esa vacuna, ¿sigo teniendo los efectos que por ahí tuve con la tercera y la cuarta o a uno le va cambiando? No. Los efectos de IGEA son muy leves, así que no hay problema. No le van a dar un cuadro de mayor efectos adversos, que es lo que usted me está preguntando. Estamos hablando con el doctor Eduardo López, médico infectólogo del Hospital Ricardo Gutiérrez, muy prestigioso y le molestamos unos minutos más. Pero vamos a reboinar un minuto porque usted lo dijo antes y es muy importante. La gente que tiene dos o que tiene tres, es importante que vaya a vacunarse. Eso es muy importante porque también contribuye a que siga existiendo la circulación. ¿Es así? Exacto, porque en primer lugar, los que tienen no tienen que buscar a terceros, los que tienen tres tienen que buscar a la cuarta, porque con las variantes que hay no son de mayor gravedad, son de mayor transmisibilidad. Entonces, cuanto más vacunas tengamos dentro de este esquema, menor chance tenemos de contagiarnos. No es que evite totalmente el contagio, tenemos menor chance. Y si hacemos la enfermedad, va a ser una enfermedad mucho más leve. Bien. Cuando nos vacunemos el año que viene, ¿va a estar esta idea de la vacuna que sea para el COVID y la gripe a la vez o nos falta mucho para ese producto? El próximo año no va a estar. Bueno, quizás esté para el 2024, pero todavía esto no está en estudio de investigación. Todavía no está disponible en el mercado mundial, ni creo que esté disponible el año que viene. Está bien. Y ahora, doctor, para terminar, y viendo y repasando, usted trabajó muy activamente, usted también participó de ensayos de vacunas, lo cual es importante en todo su conocimiento en esto. ¿Cómo estamos hoy en la Argentina respecto al sistema de salud? Cuando arranca la pandemia, hay que cerrar todo. Después hubo una discusión, estuvo más tiempo adecuado, cerrado todo. Pero la Argentina fue preparando su sistema de salud para enfrentar una pandemia, algo que no podía, como casi ningún país del mundo. ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual? ¿Cómo estamos? No, yo creo que estamos mejor preparados. Yo no prevé un colapso del sistema de salud, un caso de un rebrote. En tercer lugar, creo que no justifica un cierre completo, en caso de que haya un brote, es un tema importante. Claro. Y por otro lado, hemos aprendido mucho en esta pandemia, con lo cual a nosotros nos va a permitir, si hay un brote, manejarlo con mucha mayor tranquilidad el comienzo de la pandemia. Así que en ese aspecto, creo que estamos bien. Creo que hay otro sistema de salud, que por ejemplo, hay que ir hablándolos, como es la muy baja cobertura de la vacuna del calendario. ¿Por qué es eso, doctor? Es difícil la respuesta, ¿no? Pero es evidente que estamos en promedio de alrededor de un 20 a un 30% de los chicos nuestros que no se han colocado todas las vacunas. Esto significa más o menos que hay alrededor de 2 millones de chicos, escuche la cifra, 2 millones de chicos que no tienen completado el carnet de vacunación. ¿Qué tremendo eso? Por eso hay que trabajar mucho en esto, hay que comunicar mucho en esto, y hay que ser proactivo en vacunas, hay que ir a vacunar a los barrios, hay que dejar abiertos los vacunatorios mucho tiempo para que los chicos se vacunen. Así que si no vamos a tener enfermedades que queremos controlar, vamos a tener casos, ¿no? Claro. Ahora, doctor, ¿cómo se enferman los chicos este año, no? Fue una cosa tremenda, ¿no? Sí, sí. ¿Pero eso es producto también de la pandemia? Eso es producto de que empezaron a aparecer otros virus, como el virus incisor respiratorio de la bronquiolitis, y en agosto subió mucho el virus de la gripe, ¿se acuerdan? En agosto subió mucho, y en octubre hubo bastantes casos de gripe, y la gripe es una enfermedad seria. No creían que es una enfermedad tan benigna como uno cree, porque uno confunde. Lo refiero en común, en que si estoy engrifado con el virus de la gripe, que es un virus que puso una enfermedad mucho más grave. Claro. Porque aparte de la vacuna, y esto no aplica solo para el COVID, a veces uno cree que se vacunó contra el COVID y es Superman, sino que el estar vacunado no implica que uno no se engripe o no se enferme de tal cosa. Lo que le hace es evitar una internación o evitar un problema grave, sino que uno lo trascienda con bastante levedad, ¿no es cierto? Lo que evita, usted lo que evita en general con la vacuna, por ejemplo, de la gripe, que tiene un 70% de eficacia, evita fundamentalmente bajar la chance de enfermarse. Pero si se enferma, usted tiene un chance muy alta de evitar la enfermedad grave, que es la hospitalización y terapia intensiva. Así que vacunar hay que vacunarse, creo que son, usted sabe que se considera que las vacunas luego del agua potable son los dos elementos fundamentales para evitar enfermedades en el ser humano, ¿no? Claro. Doctor, ¿y qué pasó con la campaña esta que hubo del refuerzo para los chicos de 1 a 4 años con el sarampioni? Ya que veníamos hablando de aplicación de vacunas y enfermedades que deberían estar erradicadas a esta altura, pero sigue habiendo casos. ¿Se sabe cuánta gente fue a aplicarle esta vacuna a los chicos? No se sabe todavía el número final, pero sí se sabe que en la primera etapa se había vacunado bastante poco, menos del 50%. Así que se extendió para tratar de que a la gente se vaya a vacunar más, ¿no? Claro. Bueno, doctor, le agradecemos. Creo que estamos ante un tema muy importante. Y algún día vamos a salir del COVID para discutir calendario de vacunación y por qué caen las coberturas, ¿no? Claro. Doctor, la verdad que como siempre su claridad nos ilustra, le agradecemos esto, le agradecemos el tiempo y le decimos a la gente, avalados por su trabajo, el trabajo de todo el Hospital Gutiérrez que reivindicamos y agradecemos, que la gente vaya y complete la vacuna, que no se relaje, que va a ser normal la vacunación y evitamos enfermarnos y enfermar a los más cercanos. Exacto, exactamente. Y muchas gracias, Pablo, por llamar, ¿eh? Bueno, gracias y lo vamos a tener siempre a mano, ¿eh? Porque nos da tranquilidad conversar con ustedes. El doctor Eduardo López, un prestigioso médico infectólogo y también él está en la división clínica del Ricardo Gutiérrez, un hospital que realmente hay que reivindicar y homenajear a sus trabajadores. Si estás perdido entre tanta información, Pablo de León te dice las cosas como son.